José Méndez Márquez, un joven venezolano de 21 años, perdió la vida este martes luego de ser víctima de un ataque con arma de fuego en el asentamiento humano Villa Plata, sector Pozo 7, quien fue trasladado de urgencia a la clínica La Magdalena, donde falleció pese a los esfuerzos médicos. Es un joven de 21 años, de nacionalidad venezolana, nosotros estamos avanzando en búsqueda de información con ciudadanía, solicitando a quien tenga la misma también aporte de esta información para dar con los responsables. Estamos con un manejo de fuentes humanas específicamente para lograr llegar a los responsables. Las circunstancias del ataque han generado especulaciones donde afirman que Méndez habría sido alcanzado por una bala perdida durante un intercambio de disparos cuando se movilizaba por este sector. No obstante, las autoridades locales han desmentido esta versión. No, de esa información nosotros no tenemos absolutamente nada, sabemos que son dos personas en motocicleta, lo único que nosotros sabemos es que arremetieron contra esta persona, pero que se tenga información diferente a eso no tenemos al momento. Por el momento, las autoridades continúan investigando las causas de este hecho.